Buenas tardes, soy Gloria Mercedes Galindo Acuera, la directora del grupo de danza folclórica Pasión Folclórica Exo. Hoy vamos a presentarles un cuadro de la región pacífica, Manteca de Iguana y la canoa que son juegos torreográficos. Hoy día que no me está, que la tengo fiesta como un compás, Manteca de Iguana le voy a echar, Manteca de Iguana y la canoa que son juegos torreográficos. Manteca de Iguana y la canoa que son juegos torreográficos. Manteca de Iguana y la canoa que son juegos torreográficos. Manteca de Iguana y la canoa que son juegos torreográficos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!